Prácticas que no deben realizarse en misa durante cuaresma. El Papa advierte de tres tentaciones del demonio. Soy Martín Fierro, periodista de Un Padrecito, y estoy aquí para contarles sobre esto y más a continuación. Seis prácticas que no deben ser realizadas durante la misa en cuaresma fueron redactadas y publicadas en un artículo del medio digital católico a Ciprensa. Durante este tiempo de cuaresma, la Iglesia señala ciertas normas litúrgicas y prácticas que se deben cumplir durante la misa y otras que tienen que evitarse. La primera de ellas, según señala el artículo, se basa en el punto 313 de la Instrucción General del Misal Romano, en el que se especifica que el sonido del órgano y de los demás instrumentos durante el tiempo de cuaresma se permite solo para sostener el canto, exceptuando el cuarto domingo de cuaresma, las solemnidades y las fiestas. Otras prácticas que no deben realizarse en cuaresma son cantar o rezar gloria, según el punto 53. Otro de los cantos que no se realizan es el Aleluya, según el punto 62 del Misal Romano. Finalmente, el artículo menciona tres prácticas prohibidas durante la cuaresma, como colocar flores en el altar, vaciar las fuentes de agua bendita y cubrir con velos las cruces y estatuas antes de que termine el tiempo de cuaresma. El Papa Francisco advirtió a los fieles sobre las tentaciones más frecuentes y peligrosas del demonio el pasado domingo. El apego a las cosas, la desconfianza y la sed de poder son tres tentaciones frecuentes y peligrosas que el diablo emplea con el fin de dividirnos del Padre y hacer que ya no nos sintamos hermanos y hermanas entre nosotros, para llevarnos a la soledad y a la desesperación, señaló el Papa en el Ángel Luz del Domingo. De igual manera, indicó que Jesús sufrió estas mismas tentaciones en el desierto durante 40 días y 40 noches. Según lo relatan los evangelios, la misión de Jesús es hacernos partícipes de la unidad que hay entre él y el Padre, mientras que el demonio busca apartarnos de esto, expresó el Papa. Después de ejemplificar cómo el diablo puso a prueba a Jesús con estas tentaciones, explicó que el mejor modo de vencerla siguiendo el ejemplo de Jesucristo es no dialogar con el diablo ni negociar con él, sino que es mejor rechazar sus insinuaciones con las palabras benéficas de las escrituras. Un bebé fue abandonado en una caja de seguridad prohibida y salvado gracias a esta en Kentucky, Estados Unidos. Una baby box recibió al niño hace dos semanas en la estación de bomberos de la ciudad de Bowling Green por la organización Safe Haven Baby Box. Además, estas cajas de seguridad son objetos seguros y legales en Estados Unidos, donde una madre bajo anonimato puede entregar a su bebé por no tener los recursos o la capacidad de criarlo. Al niño lo dejaron de manera segura y legal en esta caja para bebés para que el bombero pudiera sacarlo del otro lado. El departamento de bomberos hizo lo que estaban capacitados para hacer y funcionó a la perfección, señaló la fundadora de Safe Haven Baby Box, Monica Kelsey, en una rueda de prensa. También mencionó que hay muchas madres en crisis que prefieren estar en el anonimato cuando entregan al bebé. Sin embargo, mencionan que el departamento de servicios infantiles, además de buscar un hogar definitivo para el bebé, ofrecen recursos de asesoramiento o atención médica sin ningún costo. Por otro lado, Monica Kelsey afirmó que el bebé rescatado está sano y salvo gracias a que las cajas de seguridad regulan la temperatura, poseen una alarma y están cerradas por fuera. Los bebés están siempre seguros. Un soldado ucraniano se salvó de la caída de una bomba por rezar el rosario, según relato un sacerdote entrevistado por así prensa. El padre Yosavt Boiko, párroco de la Iglesia de los Santos Cirilo y Metodio, en Ivano-Frankivsk, de Ucrania, comentó que brindar dirección espiritual a soldados que se enfrentan a la invasión rusa es parte de su ministerio, por lo que contó la historia de un soldado que sobrevivió gracias al rosario. El padre Boiko aseguró que si no hubiera sido por el rosario, el soldado ucraniano hubiera muerto. Esto se debe, según explica, porque se retiró a un lugar apartado a rezarlo, y durante este tiempo una bomba cayó en el sitio donde se encontraba poco tiempo antes. Finalmente declaró que la voz de la Iglesia es importante, más aún durante conflictos armados como el que sufren Rusia y Ucrania hace más de un año. Manifestó que la Iglesia tiene que alzar la voz y exclamar al mundo la verdad sobre la guerra que aflige al país ucraniano. Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que tras la invasión rusa se han registrado poco más de 8.000 fallecidos y 19.000 civiles damnificados. En Colombia se estrenará El Cielo no puede esperar, inspirada en la vida del beato Carlo Acutis, fallecido en 2006 a causa de una leucemia. El film llegará a la pantalla grande el próximo 2 de marzo y contará los testimonios de 10 personas, cuyas vidas se transformaron tras conocer al beato Carlo Acutis. Por otro lado, la película, dirigida por José María Zavala, contará con la narración de su madre, Antonia Salzano. El delegado internacional de la Asociación de Amigos de Carlo Acutis, Carlos Leret, se mostró satisfecho por el hecho de que el beato tenga su propia película, ya que, según menciona, él fue un medio por el que Dios muestra a los fieles que todos están llamados a ser santos. Su testimonio nos enseña que la Eucaristía es la autopista más grande para el cielo, quiere hacernos un llamado a la conversión para salvar muchas almas, expresó Leret. La cinta será estrenada en las salas de cine de Cinemark en Colombia en diferentes ciudades el próximo jueves. Por otro lado, el estreno mundial de la película fue el pasado 24 de febrero de 2023.